Barça y Español ya se preparan para el derbi de este domingo. Con el primero campeón de liga y el segundo en mitad de la tabla, se podría pensar en un enfrentamiento descafeinado. Sin embargo, sus jugadores están muy motivados. Los azulgrana no cejan en su empeño de alcanzar los 100 puntos. Y los blanquiazules quieren acabar bien una liga complicada. Y para eso, nada mejor que ganar al Barça, como reconoce Simao. Pues es un partido con el Barça que todos quieran hacer su mejor partido y quieren ganar. Nosotros tenemos que seguir en la misma línea, hacer lo que el entrenador nos pide y hacer un buen partido y ganar. Nadie se quiere perder el partido. Cristian Stuani y Héctor Moreno deberán esperar a mañana para saber si están a punto. La única baja segura en el español es la de Sergio Tejera, que vio la quinta amarilla contra el Deportivo. En el entrenamiento del Barça, Adriano Correia y Dani Alves han entrenado con normalidad, mientras Messi ha hecho fisioterapia y a Vidal trabajo de campo. Jordi Roura ha contado con Piqué, que llegó a tiempo al entrenamiento tras pasar unos días en Estados Unidos. Aunque centrados en su próximo encuentro, en el Barcelona se sigue hablando de nuevas incorporaciones como Neymar. Una buena noticia para Alexis Sánchez y un excelente estímulo. Día a día entreno para poder ayudar al equipo y para poder ganarme un puesto. Y también lo de Neymar, un jugador muy bueno, como lo dicen todos y todo el mundo, ayudaría mucho el Barça. El chileno ha confirmado que se queda la próxima temporada, a pesar del interés mostrado por otros clubes europeos.